Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Tiempo de pavo. Tiempo de la pelota. Tiempo de beber. Tiempo de beber. Tiempo de dar dinero. Dar dinero. Dinero. ¿Dónde te trago? Míralo aquí mi amor, míralo aquí. No te hagas loco. Beba amigo, beba. Beba roja. No. Con su rayita abajo. Con su rayita abajo. Si se puede. Yo cogí el suyo. No, no, no. No te enví que. No, no me gusta, no me gusta. No me gusta, a mí me gusta un solo calimete. Que nadie le ponga. El hocico. Cuidado con lo que dice. Yo. Yo. Oye. Lo siento preocupado amigo. Oye. ¿Qué fue? Déjame llorarme. Espérate. Aquí se va a cantar. We are the world. Nadie ese de aquí. Unidos todos por la humanidad. Ya yo no quiero beber. No. 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 ¿Qué es lo que le pasa? Sí. ¡Mi cartera! ¿Tu cartera? ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! Nadie. Nadie debe salir aquí. Por eso. Por eso. Por eso. Es que uno no puede andar con cualquier mujer. Ve a ver. Ve a ver. Ve a ver. Cuidado. Respeta esa dama. Adiós. Esa ha bailado para chimbada. Esa no lo que hay. A lo mejor trago loco. Te la robó. No basta. Trago loco. No da para eso. Me barranco mi cartera. Esa cartera yo tengo ahí. Se me voy a la cartera. Yo tengo tres mil pesos. Ya esta cartera tiene. Qué pena. Dame. Sí. Un momentico. Un momentico. Un momentico. Si él dice que se le perdió la cartera. Sí, sí. Aquí nada más estamos nosotros. Es verdad. Y debe ser verdad porque los borrachos no hablan mentira. Es verdad. Es verdad. Así que revise a ver si usted la tiene. Bueno, bueno. Pero escúcheme a mí. Yo también estoy medio borracho y digo. Yo no vi que a él se le perdió cartera. Sí, se le cayó. Pero se cayó en la cartera. Verdad, madre. Sí, sí, sí. Yo no sentí. Tú tienes cara de que recoge carteras que se caen. Tienes cara de eso. Es verdad. Carteras que se le deja picar del piso. Caballero, revista. Ya Jessica me habló de ti. ¿Qué? Jessica me habló de ti. Pero no. Ella no te puede. Ella ha andado hoy con una cartera al hombro. Súbal tabaco. Súbal tabaco. Súbal. Reviste por favor. Reviste. Súbal tabaco. Ay, 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 ay. Parece que fue que se te cayó en el bolsillo mío porque la tenía aquí. No, 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 no. Ya lo quedé de gracia. No, no, no. Esta es, esta es. Pico del piso y reboco. A lo mejor. Esa es tu cartera. Esa es. Esa es. Esa es. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay. ¡Tres mil pesos! 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 ¿Dónde están los tres mil pesos? ¿Dónde están los tres mil pesos? ¿Dónde van a salir? No, 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 no. Espérate. Yo de los tres mil pesos, tú y yo no. ¡Policía! No, no, no. Espérate. Espérate. Mire, mire, mire. Mire, yo no quiero oliva en este barco. ¡Rubio, mete manos, Rubio! Si él dice que habían tres mil pesos en la cartera, él está diciendo la verdad porque los borrachos no hablan mentira. Si no le devuelve los cuartos, lo voy a meter preso. ¡Policía! No, no, no. Un momento, un momento. A lo mejor también los tres mil pesos cayeron, rebotaron y quedaron en mi bolsillo. Puede ser. Puede ser. Usted está borracho. ¿Cuánto, cuánto que rebotan? Ahí están aquí. Sí. ¡Un borracho no! ¡Háblame! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Mira, mira, mira! ¡Cayeron salteados! Ya lo completó bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cumple, cumple. ¡Rebotaron! ¡Rebotaron! Si se quiere, puede irse. ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Que no caiga presto! ¡Váyanse! ¡Con su permiso! ¡Con su permiso! ¡Sí! Diablo, mami. ¿Qué? ¿Por qué? No, no. Yo no tenía nada. Yo no tenía nada. No tenía nada. Vamos a terminar con el... ¡Coger mi pati! ¡Ay, gracias, amor! Yo nada más... Yo nada más... 600... 600 aquí en el barrio. No sabía que iba... No sabía que iba a vivir gratis. Pues habla... Hablamos mañana, mi amor. Oíste, tú me llamas. Póngate bien. Llámame por WhatsApp. ¿Qué no te lo tiró? Somos a vigoros. No, no lo voy a meter. Bueno... Bueno... Entonces... Miren... Toma... Toma, agarra ahí... Son unos 600... La botella que me bebí... Ajá. Y aquí coges bien... De propina pa' ti. Eh... Monono. Ven acá, Monono. Faltan dos mil cuatrocientos. ¿Cómo? La botella que yo me bebí... Cuenta seiscientos pesos. Te estoy dando... Si de dónde salieron esos dos mil y pico pesos. Yo te debo tres mil pesos a ti. Usted dijo ahorita... Que usted debía tres mil pesos. Y los borrachos... No hablan mentira. ¡Dájenme el cuento! ¡Dájenme el cuento! Sí. 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 Gracias por ver el video.